chicos bienvenidos a la sección nuevamente y tú como lo conoces hoy mostrando este ejemplar tequiladero castro 100% hemos trabajado en ello y bueno quiero que me digan ustedes como conocen este color como lo han llamado por donde viven ya que sabemos que más de una ocasión que los colores los llaman diferentes en las diferentes lugares que pues tenemos este juego este es un color de fantasía que hemos trabajado desde cero aquí en creador castro y bueno hoy les presento en esta sección de youtube como lo conoces a este ejemplar a diferencia de su papá este ya viene un poco más limpio del pecho después de haberlo trabajado otra generación más el siguiente paso en este color sería la cola ceniza este ya tiene algunos indicios de la cola ceniza pero pues todavía nos falta trabajar un poco más este color yo aquí lo conozco como red blue o también como fan blue entonces yo quiero comenten en la caja de comentarios como lo conoces tú en tu estado en tu ciudad como lo conocen aparte de ser un gallo de fantasía claro está y posteriormente pues qué bueno que estemos aquí en el creadero en sus creaderos algo que me ha llamado la atención es que últimamente se ha puesto más de moda lo de los gallos de fantasía les déjanos en la caja de comentarios como conoces a este color o esta tonalidad de colores en tu estado y